Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente y hoy les vengo con una receta casera especialmente para nuestros labios como lo es el bálsamo labial de aceite de oliva y menta para que siempre nuestros labios se mantengan humectados y frescos y vamos a comenzar utilizando una cucharadita de cera de abejas lo pueden buscar en las farmacias o en los supermercados, sabe venir de esta manera o en forma granulada luego lo vamos a poner a derretir por dos minutos y medio en el microondas si ven que no se les derrite con ese tiempo denle otro poquito de tiempo hasta que les quede así pero tengan mucho cuidado porque se pone muy caliente luego vamos a agregar una cucharadita de aceite de oliva y vamos a combinar muy bien y ahora vamos a utilizar aceite esencial de menta y vamos a utilizar siete gotitas para que nuestros labios siempre estén con esa frescura y vamos a utilizar luego de haber añadido el aceite esta clase de botecitos si no tienen esta clase de botecitos pueden utilizar otro que tengan así es que con la ayuda de un gotero así como está de caliente con mucho cuidado vamos a empezar a agregar toda esa mezcla para nuestros labios en este contenedor especial luego que ya lo hayamos agregado vamos a dejarlo que se enfríe por unos tres minutos y luego de tres minutos cuando ya lo vean bien durito vamos a taparlo y este es el resultado así queda preparado bien cremoso para humectar nuestros labios también pueden ponerlos en bolsitas así si se lo quieren regalar a alguien o si los quieren vender también ustedes pueden hacerlo como ustedes lo deseen espero les haya gustado la receta y primero dios nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!